Hola, soy Alex y esto es Alex Guitar Du, mi canal de YouTube. En estos vídeos escucharemos música nueva, últimos lanzamientos y también analizaremos. Así podemos aprender algo nuevo y descubrir música juntos. Entonces, ayer, buscando música nueva, me encontré con este post. ¿Qué lee? Alex G. es uno de los cantautores estadounidenses más queridos por la crítica de los últimos años. Su estilo compositivo es innegable. Sin embargo, muchas de las canciones incluidas en God Save the Animals, su nuevo disco, acusan una evidente falta de inspiración. Entonces dije, hay que escuchar esto, pero ya. Entonces, vamos a escuchar el tema que se llama Runner. Alex G. es un artista estadounidense, un poco de la misma, digamos, estilo que Wizard, me recuerda mucho, el estilo lo-fi, acústico. La verdad que las producciones son muy interesantes porque las guitarras están muy poco procesadas. Y, bueno, es esa intención de cantautor que acaba de grabar su canción por primera vez y suena todo como muy fresco y espontáneo. Entonces, nada, este tema es Runner. A ver qué nos encontramos. Ya de entrada, las guitarras parecen que están grabadas directamente a mesa. Normalmente una guitarra se graba o con un amplificador o un emulador de efectos, pero en este caso da la sensación de que está directamente conectada a la mesa. Por lo tanto, suena como muy cruda, pero justo lo que se necesita para este estilo. Y, por ahora, el primer acorde es un Mi. Y ya de entrada hay como dos guitarras y un piano. El piano hace una cosa muy interesante, que es esto. Más o menos, la versión guitarrera, digamos. Sería algo así. Más o menos. Entonces, estás haciendo este acorde. Que tú dices, vale, esto es un Mi de toda la vida. Pero el piano añade esta nota. Que ya no es tan común. Vamos a ver qué más hacen. Vale, entonces el Groove comienza y hacen esta progresión de acordes, ¿no? Que sería algo así como... Como decía, esto me recuerda muchísimo a Wizard, sobre todo este tema. El resto de los temas también tiene mucho de Elliot Smith y todo esto. Entonces, los acordes es Mi mayor, ¿no? Si mayor. Fa sostenido. Mayor. Vamos a entrar en un poco de teoría, ¿vale? Pero no me enrollaré mucho. Esta progresión produce el sonido de un modo. Un modo es una escala que viene de la escala mayor y que tienen sonidos muy específicos y característicos, ¿no? De hecho, ya al principio con esta nota... Nos está dando el truco de que estamos en modo lidio, se llama. Que tiene como un sonido un poco misterioso, pero... Pero bueno, a la vez melancólico, pero estamos en mayor. Entonces, está guay. ¿Qué más os hay? Entonces poco a poco la otra guitarra, bueno, una de las otras guitarras, comienza a hacer adornitos. Porque este tipo de progresiones son muy guays. Tienen una especie de aire hipnótico. Entonces, puedes como ir entrando dentro de la canción sin... Sin tener que hacer ningún cambio, ¿no? No sé, es muy hipnótico, muy como meditativo. Por lo tanto, la otra guitarra... Creo que hace justo estas dos notas, ¿no? Entonces, imaginaros los acordes... Mira, de hecho... A ver... Es... Y... Digamos, la acústica está tocando esto... Y la otra guitarra hace... A ver, ¿qué más tenemos? A ver, ¿qué más tenemos? Vale, y... Esa segunda guitarra hace cosas muy interesantes. El primero es a estas notas, ¿no? Constantes. Pero ahora comienzo a hacer adornitos más estilo Motown, este rollo. Está bueno. Algo así. Esto es muy agradecido para el segundo guitarrista. Porque estoy seguro que han improvisado esta parte, si han grabado en vivo. No sé cómo han grabado esto, pero da la sensación de que es en vivo. Por lo tanto, el segundo guitarrista está escuchando la voz, la melodía, y va buscando huecos en medio de esto. Y... Estos son los detallitos que me gustan con los arreglos de las canciones. Entonces, hay un cambio que me recuerda mucho a los Beatles de la época Revolver. No sé bien bien por qué. Me imagino que hacían mucho esta progresión medio bluesera. Entonces, estamos con este rollo hipnótico, ¿no? Y de repente rompe con eso y hace... Y vuelve. Me da la sensación que a veces los compositores y... Y bueno, los cantadores y todo esto, hacen estas cosas para los músicos. Porque de repente es como... ¡Wow! De gustito. ¿Qué pasa? Estamos cambiando a La bemol séptima. Y Re bemol séptima. Que es un poco la progresión de blues. Solo haciendo los primeros dos acordes. El primer grado y el cuarto grado. Pero luego, para darle más vueltas, va Fa sostenido. Pero hace solo medio compás. Por lo tanto, es como que mete un compás allá en medio. ¡Está guay! Digo mucho está guay, pero es que me gusta. Entonces, ah... Os explico un poco. La bemol séptima. Re bemol séptima. Era un, dos... Después la melodía hace algo así, ¿no? A ver cómo suena con el... También es una melodía sencilla, pero muy efectiva. Claro, como esta canción es prácticamente estos tres acordes, lo que va ocurriendo es que poco a poco van entrando y saliendo elementos que hacen que sea interesante. De hecho, yo encuentro que este tipo de canciones son las más difíciles de componer, porque para mí estás haciendo lo mismo todo el rato y no hay cambio de atmósfera. En este caso, sí, un poco en estos puentes. Después, por ejemplo, hay este piano que entra... Una de las últimas veces que tocan este acuerde... Escucho un poco estas notas. Es otra de las variaciones, pero es bastante spicy. Tiene bastante tensión. Y después hay otra parte que el... Recordáis que al principio estaba haciendo el segundo guitarrista este adorno, ¿no? Encima de esta progresión. En las dos últimas partes que hacen estos acordes, escucho unas notas bastante tensas. Tienen bastante salsa. Entonces, cuando hace esto, hace algo así como... Creo que lo hace con las cuerdas al aire. Tengo que escuchar un poco más, pero sí, algo así. Y después, otra de las variaciones es que... ¿Recordáis que cuando se hace esta progresión, el segundo guitarrista hace...? No, pues cuando llega este la bemol, lo vuelven a hacer. Porque es que resulta que funcionan también aquí. Esto seguramente han estado experimentando o el segundo guitarrista... A veces son errores. El segundo guitarrista se quedó tocando esto cuando no tocaba... Y han dicho... ¡Ah, no! ¡Pues si funciona! ¡Sigue! Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo... A ver, había que he hecho el looper. Sería algo así como... Y ahora con el cambio. Así que sí, suena guay. Y más o menos este es el tema. Es un tema muy sencillo. No tiene grandes cosas. Pero son los pequeños detalles lo que hace que sea interesante. A mí me gusta. No sé. Creo que a veces juzgamos demasiado a la música. Cuando en realidad me da la sensación que podemos beneficiarnos... Y podemos disfrutar mucho más de ella... Si no... Si simplemente la escuchamos y disfrutamos de la experiencia que te pueda dar. Y cada estilo es diferente. Por lo tanto, son diferentes experiencias. Sin más. Pero juzgar así a un artista... Y poner estas palabras... Creo que no ayuda a nadie. Bueno, tal vez para un par de likes. Pero bueno. Muchas gracias por estar aquí, por escucharme y por disfrutar de esta música conmigo. Si tienes alguna propuesta de tema o canciones... O tú mismo eres una artista que ha sacado un tema o un single... No dudes en escribirme porque me gustaría descubrir tu música. ¿Vale? Así que... Nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Y si te ha gustado este... No dudes en suscribirte y darle a like. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!